... Vamos allá con el scammer este Hola 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 ¿Te la veas? Sí Vente Ahí va Que asco Vente por aquí Que tengo aquí la sala Ahí Ok ¿Qué lado quieres? Ese Y líder ¿Quieres líder? Sí Y por mí yo también Por supuesto Ahí está, gracias A ver ¿Qué tienes? Dime ¿Qué tienes? ¿Te crees que te mande captura de mi inventario y de cosas? No, no, no da igual Enséñame y ya está Que si ni así te tardamos menos Tengo Esta La nocturna ¿Sí? ¿Qué más? La La Un Sepultero Uh-huh Un monodisparo El La El sepultero y la nocturna son 130 El monodisparo es 67 Quiero el sepultero Una ida No, no, no Estos dos no las traeo Tengo arma 130 Te puedo dar 130 ¿Pero qué tenés? Te puedo dar Sierra de arco 130 No, no, no Pero el sepultero no Porque lo quiero hacer montar Y no lo Y lo conseguí a él Recién no lo quiero hacer yo Bueno, vale Pero es que yo Miren, yo es que diría Más de menos de 130 Puff Bueno, entonces no Porque... Venga, pues dime que más tienes, va Siguiente niveles Venga 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 Dime que más tienes Espera un segundo Venga 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 Espera Bueno, no Venga, bueno, sí Un monodisparo 67 Una hidra 58 Una Cortadora 57 Un gato monte 50 Vale, te cambio Los gato montes La hidra Y las otras dos Por 230 ¿Por 230? ¿Qué? Sí No No No, no, no ¿Por cuáles? Eh... La sierra de arco 130 Y... Y no sé Y una... Esta, por ejemplo Y esta 130 A ver, dropeame las dos ensayas Y mandame captura Sácame los permisos si querés Voy ¿Cómo? Que si querés sácame los permisos Si no te confías de que puedo editar y sacártelas No, yo confío mucho en ti Pero tengo un poco de prisa, eh Date un poco de prisa, porfa No No, no Bueno Bueno Voy a guardar armas que tengo demasiadas No, que podría haber aquí adentro Vale, voy a guardar armas que tengo demasiadas Vale, vamos, esta, esta Esta, esta Vale, ya ¿Dónde estás? Acá Ahí voy para vos ¿Para dónde está el arco? Aquí ¿De dónde eres? Bueno, me da igual Vente Aquí Ponte allí Que te tiro aquí mi arma Aquí De un lado se puede ver los poderes Pero del otro no, eh Así que ten cuidado De aquí Mira Te enseña 130 130, sí Y... ¿Cuál era la otra? No sé, me dijiste la 2, 130 por esa Ah, esta creo 130 Lo has visto Ahora ponte tú aquí y enséñame tú las tuyas De los niveles A ver si es verdad Vale 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 ¿Y cuál era la otra? Esta Esa era Vale, pues perfecto Pues vente Si no, las que no he traído acá No tengo otras Iguales Ah, aquí Venga, pues traemos aquí mismo Te da igual Bueno, pará Nos alejamos así No puedes venir rápido Porque yo voy a tardar más que vos ¿Y eso? ¿Eh? ¿Y eso? ¿Qué? ¿Qué por qué? ¿Cómo? ¿Qué por qué? Nada, nada, venga Eh, que te tiro Eh, que te tiro A ver Eh, si Eh, cuáles eran Esta Y esta Vale Dale Una Dos Para, para, para Eh Si, bueno, dale Eh, me dicen 82 ¿Sabes quién es Amiramar? ¿Quién? Ah, hombre Es que broma Venga, vamos a traer bien Te devuelvo las tuyas Y me devuelves Dale, dale Pero derropeame las 130, dale Vale, pero devuelveme las mías Y te devuelvo yo las tuyas Eh... A ver, las tuyas eran... Eh... Y aparte de esta está toda gastada Si, si, si Dame las 130 Que me equivoco, que me equivoco Espérate que encuentro las tuyas Eh... ¿Cómo se llamaban? No, no, pero yo no quiero las mías Quiero las 130 Ah, vale, pero devuelveme las mías Si quieres las 130 Eh... Ahí te la... Ahí te la dropeo Ahí te la dropeo ¿Y la otra? ¿Me ha robado una? ¿Cómo la otra? ¿Qué otro? Hombre, la sierra de arco Hay las cuatro Hay las cuatro Hay la sierra de arco Y mi sierra de arco Si la dropeo ahí, amigo Ah, no, pero la sierra de arco la tengo yo Ah... ¿Entonces? No, no, yo tengo la serrucho, la serpultera y la nocturna No, y la sierra de arco Y la sierra de arco la 130 Y la sierra de arco la 130 Bueno, pues la serrucho esa Bueno, sí, pero ya me... Vos te la dropeo mis cuatro armas Y yo te la dropeo la tuya Ah, no, yo te doy la 130 Pero la mía te la has quedado No No, vos me diste una sola No, te di dos Te di el serrucho 130 gastado Y la 82 Sí, y te la dropeé ahí y la agarraste, ¿vene? No, no me... No, me diste esta Sí Y la otra Y la otra nota Y la otra nota Pero ahí vos la dropeas mis cuatro armas Porque si no Vos te quedas con todas mis armas Y yo me quedo sin ninguna Y te vas ¿Te la quieres quedar? No Vos te querés quedar con mis armas ¿Yo para qué quiero tus armas? Y bueno, entonces te lo puedo menos y yo te lo puedo esta Bueno, venga va Para qué me sigo sin... Si disparo una bomba... Escúchame, escúchame ¿Sabes quién es Amir Barabajamar? No, no hay idea de... Amir Barabajamar Haz memoria No, en serio, te lo juro por todo mi familia Es un suscriptor mío, es un suscriptor mío, mira, busca mi canal Y me ha mandado tu idea y me ha hecho que le escameaste Mira Busca mi canal Y podrás verle Que me comentó en un vídeo Búscale Amir Amar se llama Amir Amar Si, supongo... No, Amir Barabajamar Supongo que no sabrán ni la gente que escameas Búscalo Si yo no soy escamero, mira, ¿qué me estás diciendo? No, búscalo Pero, ¿cómo es tu canal? Te lo acabo de escribir ahí abajo, en equipo Amar No, no me aparece nada de Amir Barabajamar No, que busque mi canal Eutel No, en serio te lo digo No, en serio te lo digo Mi canal te lo he escrito en equipo Ah, Vector, perdón, perdón, flasheo yo, perdón Amir Mar es la persona que escameaste, que puede ver este Vector, 21 suscriptores tienes? No, Vector07, mira lo que lo escribes bien Ah, 68 tienes No, no, me busca bien Ah, tienes 2.000 lutos 2.800, eso es Sí Y un suscriptor me ha dicho que tú eres escamer y que le escameasteis en qué vídeo espérate que lo busque porque tengo muchos vídeos bueno que me lo dijo tú eres el escámeno en ese cámaro dime la verdad pero en serio yo cuando empecé con unos amigos es cambiaba y ahora me ha cambiado más no viste que te dropeé bien las armas y todo no están gastadas claro pero a qué cambiaba pues a mi mamá es cambiaba pero ahora ya aprendí no a mi mamá era uno de los que cambia este tío y por eso me ha pedido que eso y no me vas a devolver las armas depende tú te arrepintes no más difícil porque viste que ahora yo no es conmigo más vale pues devuelve mi cierre de arco y te ponga y tus almas y para mí todos me haces cambiar pero bueno yo a ti no te quiero escamear yo para tus almas no la quiero para nada a ver vente para acá entonces no me las vas a dar a la full vida y todo eso tú espérate ah no no si el tradeo era falso si yo a ti te he invitado para para esto necesito que el sueldo voy parame deja tu cuerpo a ver tus almas eran esta si esta si esta si y cual más y esta no esa si vale pues te abro vale bueno bueno o me salgo tío así como para que las pierdas no pero no quiero perder mis armas ya pero es que tú tu escameaste y lo has admitido y escameaste a mi suscriptor bueno sí pero hace un montón y ahora ya aprendí porque viste que te di las armas como habíamos acordado vale venga bueno y te vas amigo por malo vas a escamear amigo no puedes Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.